Hola que tal youtube, estamos en un nuevo capítulo de Call of Duty Modern Warfare 2 Estamos jugando con Ramirez, ahora de los Rangers Estamos jugando con Ramirez, ahora pasamos al Tanks Force con Raj Vamos con el Capitán Swap, McTavish Si, McTavish Queda mucho por combatir McTavish Ah, ya nos fuimos de Brasil, que estábamos ahí bailando todos gozando Vamos a ver al prisionero, que tiene información de Makarov Me temo que nos envió una auténtica sangría Si la defienden es la que queremos, sobre todo si nos lleva al 627 Vamos a buscar, 627 tiene información sobre Makarov, vamos a ver quién es Quiero liberarlo a la prisión Vamos con Raj, no, si se llama Raj Y mi Capitán es Swap McTavish Descubrí hace poco que McTavish era Swap No sé cómo no me había dado cuenta Por algo, en una parte del video, unos videos anteriores Había visto Capitán Swap Y no me fijé que la pedido era McTavish Yo imbécilmente pensando que era otro loco Pero es Swap Qué pena que no puedo jugar con él, eso sí Uno de los más bacanes Vamos aquí Calladitos A los pescaditos ahí Submarino Pasando arreglado el submarino Y eso, son míos también Hola compañeros ¿No va bien? O vamos en condón Vamos Ota Capitán Swap McTavish A los pescaditos El único día sencillo Fue ayer Ah ya Vamos Subiendo A ver que hay que ir con sigilo Como que varios temas han tenido que ir con sigilo Pero a mí no me resulta mucho Uh, aquí Vamos, calladito, calladito Atrápalo, atrápalo Vamos Ahora Lo tengo Lo tengo Lo tengo A la agüita Oh Para los tiburones Oh, buena Vamos, vamos Para afuera Hacia Robot Está el Ghost Que bacán Me gustó Ghost ¿Dónde está? No, este es Sash Robot Este es War Ahí está Ghost Es como Gas El Ghost Antes era bacán Ghost Ahora es bacán Ghost También Lo más bacán Y ese Pea Pea Sash ¿Dónde? Sí, tengo silenciador For ¿Dónde? 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 Ahí está Vamos a atrápalo por la espalda Con la cuchilla Está Uh, pero ¿Qué onda? Vamos a salvar la chucha Recibido, el equipo 1 va a entrar Y excursión El equipo 1 Y excursión Ah, voy a elegir donde quiero entrar Entro con Ghost O con Swap Voy a entrar con Swap Voy a entrar Allí hay dos Acá allí Está Ya vamos Hay uno Hay que entrar a todos los lugares parece Cuidado con los civiles Cuidado con los civiles Maten fuera ya Vamos, despejado La robote que hay acá Sash también Punto 2 Vamos Ahora somos bacanes Fue loco Aquí han sido a Ghost Y Y Swap ¿Dónde está? Aquí hay Vamos a ver si tenemos Cuando Vamos El bazooka Oh, algo va a pasar acá Otra por allá Por acá Otra por acá Vamos con Swap ¿Dónde? 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 Voy a enterrar la cuchilla y Bob Voy a dispararle al otro Por allá, por allá, por allá Oh, ¿qué me disparó? ¿Qué me dispara? ¿No he matado a ninguno? Ah, bueno Hay bazooka aquí Algo va a pasar Radio enemiga Creo que vamos a tener compañía, señor Pasemos al plan B Coloquen C4 en esos cadáveres Acá C4 Sigo Vamos, vamos, vamos Vamos a explotar los cuerpos ¿Qué onda? ¿Vamos a hacer un hoyo para bajar? No, no sé Ustedes me dicen cuando lo aprieto, ¿no? Y lo aprieto yo Ahí está la patrulla No disparen hasta que se acerquen Ah, buena Van a entrar los cuerpos muertos Y sus amiguitos los van a Explosionar Espero Tu vecino, ¿no? Y yo Y yo exploto Desde luego va a entrar Listo Plan B Adelante Listo Control, aquí Hotel 6 Nos han descubierto Recibido Por lo visto sigue habiendo Rehenes explosivos en la cubierta superior Su equipo tiene que asegurar la posición Para que podamos enviar refuerzos Que se ocupen de los S.A.R.G.A.R.D. Ya Bien, solicitaremos la extracción En la zona bravo Control nos pide que tomemos la cubierta superior Para que envíen a los marines En marcha Vamos, vamos, vamos Control Bravos 12 Vamos, vamos Los más bacanes Somos los 3 protagonistas 4 ¿Quién es 4? Chucha Dije 3 No va a haber 4 Ahí está Ghost Voken Soy Oh, ¿me estás matando? Ahí está Estoy aprendiendo el nombre de mis compañeros Tengo un compañero nuevo Déjame aprenderme los nombres Cuchilla Toma, mi gracia Ouch Es pesante Algo se llama No, estoy matando A Swap Y a Ghost Oh, se me escapó El Vangan este loco Me gustó tu Alcal of Duty nuevo que va a salir Sale en la portada Sale en la cara Este loco O sea, la máscara Esa Call of Duty Ghost Por eso Granada A ver Y este va a probar este Ah, bueno Muere Ah, es como metralleta Fancotiro ¿Qué me dispara? Vamos, vamos Por aquí No, normalidad, malidad Golpe a tierra Ya, yo tengo aquí Bazooka ¿Dónde está? Toma Buen tiro, Roach Buen tiro Duro Caleta El helicóptero Ya, dale Pero aquí hay monos Eso mate Ah, no mate Escucha, Roelicóptero Vale, se chucha Oh, que fue eso ¿Un Roelicóptero vale ese? A ver Ah, no, no Fue idea mía Le voy a poner mi arma Que le dije por aquí No le voy a robar ¿Este era o no? No, este no es F***, ¿a dónde le dije? Esa Sí Está lleno de bazooka Hubiera agarrado bazooka Hubiera matado a todos los monos Sepáremosnos Los franquearemos por esos pasillos Contacto a las 11 No, 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 no Qué pasillo Barrea Ojo Roach Cúbreme Roach Están descubiertos Blanco avistado Roach 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 Dale, dale Dispara, 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 muere, muere Muere, desgraciado P***, me disparan por el lado, me están disparando por el lado Van a matar Lo maté Sigue, ¿a quién sigo? Sigue, ¿está por allá el loco? ¿está la cresta? P***, buena Ah, se fue por acá arriba parece Ya dale Vamos, vamos Chucha, chucha Como crees te estoy disparado ahí, no te dispara nada vos ¿P***? ¡F Fixe! ¡P***!!! ¡P***! ¡P***! ¿Ande se fue el otro, loco? ¿Ap***? ¡P***! está ahí en el suelo, está ahí muriendo me equivo arriba si se quiere rescatar solo ah quiero usar mi... si disponen de visores térmicos para ver a través de la lista lo he visto igual tengo visor... oh 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 va a explotar esta ledger oh desgraciado con la venganza no se avanza VENGANZA desgraciado me mataste venga haré mi muerte a todos los equipos estos tipos van mejor equipados y disponen de visores térmicos para ver a través de algo detrás de la automanía ¿Dónde va a esconder aquí? ahí está bueno oh Oh're you shot oh 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 Ah, que será esta, que ludo. Ese es mío, ya es boss. Ese es mío, swap. Va juntándolo ahí. Que onda, renta en abalazos. Me tiró al lado. Ay, no quiero ir. Explotamos. Vamos a apreciar las cosas. He explotado justo cuando hacemos. Contenedor rojo y largo. Puedo pensar cualquier cosa. Ahí voy. Vamos por aquí. Infiltrarse no va. Yo empezó. Ah, pues. Ya, pero existe. Y, wow, fue a un diva ahí. Ah, le está tirando el arma al otro. Se ha salvado. Es el limpiador. Vamos a la zona de aterrizaje. Está lleno de bomba. Hay que otro loco. Si, van a morir igual. Ya, segunda fase. Vamos, vamos, vamos. Nos fuimos. Nos fuimos. Vamos. Ah, está ahí. Uh, vaya al lado mío. Estoy emocionado. Muy emocionado. Ya, hay que matar a todos los locos. Otro objetivo por la luta en November 2. Ah, Dios mío. Nos vamos. Buena, compañero. Ahora sobrevivió. Robot, ¿qué se llama uno? Johnson. Y parece que sí. Terminamos la misión. Así que lo dejaremos hasta aquí con Roach. Nos veremos en el siguiente capítulo de Call of Duty Modern Warfare 2. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Sexta flota.